¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y al reunirse la sensación fue que además del tema de la ley había una necesidad de compartir, de estar cerca y de contención y de poder expresar lo que significa atravesar esta experiencia de infertilidad. Y en mi caso en particular, después de que nació ella, yo sentía como la necesidad de devolver, yo estaba muy muy feliz y quería devolver algo y compartirlo con otras personas que tal vez habían pasado por lo mismo que yo. Y bueno, sabíamos que existían en otros países del mundo organizaciones así, sin fines de lucro, con actividades gratuitas y bueno, así empezamos. Y lo importante fue que perduraron porque el grupo selecto de las pioneras en esto se sigue manteniendo porque en general cuando logran su objetivo tienen en su hijo y bueno, no tengo tiempo, qué sé yo, y se van dispersando. Pero es un lindo grupo que perduró y el día de hoy sigue con todo, ¿no? Estela, contanos desde el punto de vista de la paciente que fuiste cuando te enteraste que no podías tener por tus propios medios, que si tenés ganas de contar ese camino y cómo te explicaron todo esto, porque llegaste a las gametas supongo que después de un proceso. Después de un camino, sí, es siempre así, uno empieza a buscar con toda la ilusión, después, bueno, cada mes es muy triste, por eso es una experiencia tan difícil la infertilidad, así que cada vez que llega la menstruación es como un fracaso, como una pérdida, como un duelo. Por suerte el ginecólogo con el que yo estaba me derivó rápidamente a un especialista, si no perdí, no perdí tiempo. Es lo que siempre aconseja Pascualina. Siempre sí, ir a un especialista es fundamental esto. Y bueno, si bien todo el dosaje hormonal y yo ovulaba, tenía muchos óvulos, no quedaba embarazada, por eso después de hacer algunas inseminaciones me recomendaron probar con un in vitro a ver qué era lo que pasaba. Y efectivamente lo que pasaba era que si bien había muchos óvulos, no se formaban los embriones, o se formaban embriones de muy mala calidad. Entonces hice dos intentos y como realmente, digamos, se obtenían muy pocos embriones y estaba claro que el problema era de los óvulos, bueno, digamos, había, yo sentía en ese momento que la única oportunidad, me lo explicaron los médicos, era la donación y para mí era, fue como una alegría. Pero yo siempre digo... La donación es que no sabe bien de qué estamos hablando. La donación es que vos aceptes un óvulo... Un óvulo de otra persona, o en el caso de un hombre, que acepte una muestra de semen de otra persona y, digamos, esta gameta se une con la, digamos, la de mi pareja en este caso, se forma el embrión y después transfieren el embrión a mi útero, ¿no? O sea que el embarazo lo llevas a cabo vos. Sí, sí. Y para mí, digamos, después de tantos años en Concebir, además en Concebir tenemos un taller especial para personas que necesitan recibir gametas donadas, no todos los recibimos igual, ¿no? Para mí fue como una alegría, fue la posibilidad de acercarme a la posibilidad de tener un hijo. Pero... Para otras es un vuelo... Para otras es un golpe tremendo. Desde lo biológico, porque en realidad el hijo va a nacer y el embarazo va a existir. Claro, y eso es lo que uno tiene que tratar de explorar. Bueno, ¿por qué nos pesa tanto? Es decir, ¿qué era de lo biológico, de lo genético en realidad? Porque lo biológico está en el caso de la abogadonación. Es la carga genética. Es la carga genética. Bueno, en la abogadonación, bueno, está todo el embarazo, está el parto, está la lactancia. Todo eso está. Claro, es muy importante que puntualicemos lo de la carga genética. Porque en definitiva, cualquier pareja que va a concebir un hijo tiene primero la carga de uno y la de otro, sumadas y combinadas de un modo inimaginable. O sea, nadie puede decir, porque es mi genética va a estar todo bien. Bueno, esa es la fantasía que a veces tienen las parejas, ¿no? Que como que esto fuera matemática. Bueno, se combina esto y nosotros a veces en los talleres proponemos como un juego, bueno, ¿qué pasa si se combina lo mejor de los dos y qué pasa si se combina lo peor de los dos, no? Por ejemplo, de la tía odiosa, por ejemplo. Pero lo ves entre los hermanos. Vos ves dos hermanos y vos decís, uno es adoptado y pasa perfectamente si lo fuera. O sea, son tan distintos a veces entre hermanos que te das cuenta que la genética a uno se aferra. Pero si tu genética te dijo que no y te puede jugar en contra, que no vas a lograr el embarazo, que si lo lográs lo podés perder, que te pueden hacer un chico con problemas. Entonces, si vos ponés sobre la balanza, la abogadonación está perfecta. Hay muchos que vos le planteás, como Estela dice, y no vuelven más. Nosotros nos llevamos un récord de eso. Sí, sabemos que muchos que dicen que no, después vuelven. Y eso es lo fantástico. Pero hay otros que lo toman como vos, Estela, cuando llega el momento, contentos y bien. Porque dicen, bueno, por fin, ahora sí voy a tener reales chances porque me estoy dando cuenta que de la otra forma no. ¿Se puede decir, así, puntitos, en qué casos se recurre, por ejemplo, a la donación de ametas? Mala calidad de óvulos, fallas tempranas del ovario, que ya no son tan tempranas porque hasta los 50 años, inclusive casos seleccionados de más edad también. Problemas genéticos de la mujer sin una buena respuesta ovárica para obtener embriones que se puedan estudiar genéticamente. Operaciones en las cuales la masa ovárica o el tejido ovárico fue estirpado. Casos en los que hubo quimio y no se tomó el recaudo de preservar la fertilidad a futuro. O sea, claro, fallas ováricas, es decir, son todas las indicaciones. Y la realidad es que cada vez, año a año, va creciendo mucho más producto de todo lo que ya hablamos muchas veces, que es la demora de la búsqueda de los embarazos y todo lo que está pasando actualmente. Está claro que a vos no te costó, que a otra gente sí le cuesta, que para eso hay entidades como Concebir que se dedican a ayudar en este camino. Y ahora viene el tema de cuándo conviene contarle a un chico que él ha nacido producto de una donación de ametas. Bueno, esto lo decimos en función de nuestra experiencia de Concebir y además de la experiencia internacional, ¿no? De, digamos, todas las otras asociaciones de pacientes y de personas nacidas que van transmitiendo, digamos, sus vivencias. Es decir, cuanto antes sea, mejor. Esto no quiere decir que porque el chico haya crecido y yo no se lo conté, no puedo hablar con él. Pero siempre se recomienda que sea lo más temprano posible. Igual que en la adopción. Y eso es lo que nosotros decimos, ¿por qué no aprendimos de la adopción? Digamos, si es tan fácil, si tenemos la experiencia de adopción de tantos años, ¿por qué no se transfirió inmediatamente toda esa experiencia a la donación? Lo mismo, exactamente. A todo esto acá tenemos unos libros que te pueden ayudar cuando por ahí las palabras nos faltan, ¿no? Así que fue que llegaste toda la colección, ¿no? Sí. Acá tenemos donación de óvulos, donación de espermatozoides, hay dibujos, hay momentos, hay charlas. Después hay uno que es específico de fertilización asistida en general. Y estos ustedes los recomiendan. Estos los escribieron las asesoras de Concebir. Son como una ayuda más, ¿no? Es decir, nosotros entendemos que los papás tienen, digamos, para eso hacemos los talleres, tienen que prepararse, tienen que sentirse primero bien ellos y tener las ideas claras ellos para poder después hablar. Claro, qué raro si vos te estás lleno de contradicciones, ¿cómo transmitís una cosa así? Exactamente. Leí algo muy lindo que vos dijiste en alguna, que la producción me pasó, que dijiste en alguna entrevista, como no tener culpa cuando uno transmite esta información y sobre todo en la adolescencia, por ahí no engancharse con algún reclamo, ¿no? Y bueno, porque, digamos, en la función monocar tenemos una adolescente, ¿no? Ahora sí, ahora vamos a hablar con ella. Pero la adolescente siempre confronta, ¿no? Sí. Bueno, hay adolescentes que nazcan como nazcan, un día te dicen, yo no te pedí nacer. Obviamente, ese es un clásico. Y por supuesto que yo, adolescente de padres separados, dicen, no, me voy con mi mamá, me voy con mi papá, digamos, eso es parte del acto y del estilo. Viene en el libro, claro. Claro, entonces, en el caso de la donación, si un adolescente te dice, bueno, al fin y al cabo, ¿qué hablás? Y el óvulo no era tuyo, ¿no? Y no nos tenemos que hacer. Sí, claro, eso es lo que hace el adulto. Claro, yo hice así. A ver cómo... Y no, y bueno, y es lo mismo, decir, de la misma manera en que, digamos... Pero me ocupé de buscarte. Claro, tantas otras cosas en la vida. Es decir, uno tiene, digamos, que en todo caso hablar, bueno, ¿por qué traes esto? ¿Por qué te enojaste? Y seguro que se enojó por ahí porque quería ir a bailar y no lo dejaste, o porque se llevó una materia y no es el caso de ella. Eso es lo que vemos en la consulta antes que lleguen a ustedes. Uno llega a una paciente, llega el momento de indicación de la ovodonación y uno la va mirando, ¿no? Y uno piensa, esta no tiene pensado contarle. Entonces le digo, escúchame, conviene que veas a nuestra psicóloga que está especializada en reproducción. No, no, yo ya voy a la psicóloga, ya lo tengo decidido. Bueno, pero es importante verla porque el intercambio... Y aparte es fundamental porque si se te ocurre que no le vas a contar, quizás darte cuenta que es bueno contarle y después vos haces lo que quieras, pero tenés que informarte. Y entonces dice, ah, pero hay que contarle. Yo no tenía pensado contarle. Bueno, entonces ahí empieza el diálogo y la consulta. El que no te lleva más de tres, cuatro minutos eso, revierte su postura. Porque lo primero es negar muchas para algunos. Entonces dicen, bueno, yo no le cuento nada, acá no pasó nada, no existe nada. Y ahí es cuando uno empieza a hablar y rápidamente la mayoría cambian de actitud cuando uno le presenta rápidamente los pros y los contras de contar, que van todos por ahí contar. El problema de esto es que es toda una charla de adultos, digamos. Cuando el médico, la psicóloga y los pacientes hablan de esto, están hablando entre adultos, pero estamos hablando de alguien que va a nacer y va a venir y que va a tener sus propias ideas. Entonces esto es lo que nosotros decimos, bueno, que es el momento de cambiar. Hay que empezar a ver qué dicen. Está claro que quien nace, y ahora vamos a hablar con ella, nace con esto, esto le dio la posibilidad, por empezar, nació por esto. Esto ya le dio la posibilidad de ser. Entonces es más natural y ya de por sí vienen, son de otra generación, van a tener, me parece, menos lío de nosotros, pero ese es el momento de preguntarle a Yara. Yara, ¿cuántos años tenés? 15 años. ¿Y cómo recordás la forma en que te enteraste, si cabe, porque ya la gran noticia, de que vos habías nacido gracias a que existe la posibilidad de la donación de gametas? No recuerdo cuándo me enteré. Que sí que lo hicieron bien. ¿Cómo me enteré? Eso quiere decir que lo hicieron bien, porque si no sería chan, un día me sentaron. Lo primero que me acuerdo, que también es más bien contado, es que la maestra de Salida de Tres pensaba que yo estaba un poco trastornada porque iba y le decía, sí, yo antes de nacer estuve en un hornito. Y no me creía y nadie me creía. Y yo le decía, no, sí, sí, yo estuve en un hornito. Me lo contó mi mamá. Cabe aclarar que es donde se conservan los embriones antes de ser. Yo es que siempre me imaginaba que era re frío el lugar. Siempre me lo imagino todo crío preservado. No, depende. Ah, el caso ya era un hornito. Digamos, sí, vos podés crío preservar los embriones y después transferirlos, pero si no, en el momento en que se junta el óvulo con el espermatozoide, están en un... En el hornito a la incubadora. Entonces la maestra dijo, pobre nena, de mucha gente. Hasta que hablaban con ella. Claro. Y, o sea, antes de los tres años ya me lo habían contado, eso es seguro. Y cuando lo empecé a entender mejor fue en el mismo momento en que me senté y me empezaron a explicar qué implica tener una relación sexual, qué es hacerse señorita y todo el tema de óvulos espermatozoides, unión de gametas. Y ahí como que entendí, sí, no funcionaban bien, entonces tomaron los de otra persona. ¿Y cómo te pegó? Hablando como hablan los chicos. ¿Te impresionó en algún sentido? ¿Quisiste saber más? ¿Saber más? No, porque yo venía con el tema súper presente, porque ella trabajó en te concebir desde que yo nací y yo iba a las reuniones y estaba re bien con el tema y veía a los papás, yo los veía algunos tristes. Y no entendía por qué estaban tristes, porque ella no estaba triste, ella estaba acá conmigo feliz. De donde se lee una vez más que lo que uno transmite es como uno está, más que lo que uno dice, ¿no? Si vos lo dijiste hace un rato, fue tanta felicidad entender que había una manera que vos no tuviste demasiada contradicción. Es que todo depende de cómo lo contás, cómo lo ves, cómo lo mirás. Yo puedo entender que nací por Odo Nación desde el punto de vista de todo el esfuerzo que pasaron mis papás para buscarme. No fui un simple fallo en un preservativo, ¿no? Ellos pasaron por técnicas, por vacunas, por pinchazos, por meses de espera, por consultas, años y años, hasta plata que tuvieron que invertir. O sea, entonces como que, ¿qué le voy a reprochar? ¿Cuánto me quiso? ¿Cuánto me buscó? No, no tengo nada, nada más agradecerles. Vos estás poniendo en palabras algo que yo siempre pensé de la adopción también, ¿no? Sin pasar por tanto pinchazo y por tanto... Bueno, que a lo mejor sí, porque llegan a la adopción muchas veces después de todo. Y siempre pensé que un chico adoptado tiene que tener una certeza, que no cualquier chico tiene, que es haber sido muy deseado. O sea, no digo, no voy a alivianar el tema, tendrá que trabajar, que también nació de una pareja que no lo pudo tener. Eso seguro, pero que se ha criado con gente que lo deseó mucho, esa es una duda que no pueden tener. Pero que los padres no me hayan, o sea, que mis papás en mi caso, no me hayan podido concebir con sus propios... Genes al 100%. Al 100% no me afecta a mí, porque yo no me parezco a ellos físicamente, o puedo sí parecerme. De hecho, un montón de personas me dicen, sos igual a tu papá, sos igual a tu mamá. Yo no me veo igual, pero no veo a mis amigas iguales a sus papás. O sea, tengo una amiga que tiene un hermano rubio y ella es morocha. Igual, claro. Y además a Angelina Jolie tampoco se preocupó mucho, por si los chicos se le van a parecer mucho, ¿no? Pero estaba pensando en eso, que para mí me parece que está viniendo un tiempo más amigable, no sé si la palabra es fácil, pero mucho más amigable para todo tipo de cosas, ¿no? Vos cuando saliste del colegio, ¿qué quisiste estudiar? Ingeniería. Y estudiaste ingeniería. Y te recibiste ingeniería. Sí, trabajé muchos años. Y ahora yo te puedo llamar licenciada porque sos psicóloga. ¿Me podés contar eso? Esto es fascinante. Porque ingeniería no es una carrerita, no quiero minimizar a ninguna carrera, pero no pasa en dos minutitos. No, mucho esfuerzo. Además que la característica típica del ingeniero es tener todo bajo control, ¿no? Es decir, yo tenía toda mi vida ordenada, planificada y todo muy prolijo hasta que empecé a buscar a ellas y ahí se complicó. Hubo un error de cálculo. Era impensable. Se caía el puente. Aparte que la metadera de ingeniería es desestructurante. Claro, es desestructurante. No puede ser que esto... Como empezaste a estar rodeada de tanta gente para asesorar, dijiste, ¡guau, habrá que estudiar psicología! Claro, mi sensación... Primero, cuando yo volví a trabajar, después de que ella nació, yo trabajaba muchas horas, dije, tanto esfuerzo para tenerla y ahora no podía estar con ella. Eso me generó mucho dolor. Y como te dije, estaba tan contenta y sentía que por ahí podía transmitirme alegría a otras personas. Entonces, bueno, la idea de concebir o de armar un grupo era importante. Y ahí dejé de trabajar para fundar Concebir. Pero después en Concebir dije, bueno, para ayudar a la gente uno tiene... Mente de ingeniera también, ¿no? Uno tiene que estudiar. Para terminar, porque tenemos dos preguntas que me parece que las podemos unificar para que vos expliques. ¿Por qué es importante saber y qué le aconsejarías a futuros padres que están en la duda? ¿Acepto o no acepto esto de la ovodonación o donación de esperma? Te mezclé dos medio raras, pero bueno. Empiezo por la de los padres. Primero, que si ellos están convencidos de tener hijos, que los tengan. Implique lo que implique, porque una relación que vos podés tener con tu papá puede ser hermosa, pueden no serlo, pero no va a depender de si lo hizo por ovodonación, si lo hizo por donación de gametas, por adopción... Sobre todo si lo trabajó alto, ¿no? Pero para que una relación pueda ser positiva, pueda haber un vínculo fuerte... De confianza. Se lo tienen que decir, porque si no cuando el chico le mienta, el padre no va a tener ni derecho, ¿con qué cara le va a reprochar que le mienta si él no le está diciendo la verdad desde que nació? Entonces, la manera más fácil, como ella ya dijo, es empezar a decírselo desde chiquito, para que lo vaya asimilando como un dato más de si nací en la clínica, el hulo, nací a tal hora. Y bueno, nací por parto natural o por cesar y nací por ovodonación. Naturalizarlo porque se puede. Por eso trabajar con los padres para que cuando tomen, ya tengan la decisión, lo hagan como algo natural y no como algo con culpa o que están haciendo algo incorrecto. Eso se trabaja, por suerte. Y en Alitus, por lo menos, yo sé que ese trabajo lo hemos hablado mucho acá. Bueno, sí. Y una cosa más, que es muy importante que, como nosotros, los nacidos por ovodonación, tenemos derechos, que también sería interesante que lo puedan expresar, porque por lo menos yo en Argentina no conozco nada de chicos, yo acá tengo la oportunidad de contarlo, porque ella trabaja en concebir, pero otro chico quizás que nació por ovodonación y no sabe dónde hablar, dónde buscar información, bueno, que se contacte con concebir, que a mí me interesaría escucharlo. Un cierre espectacular. Muchísimas gracias, Estela y Yara, y muchísimas gracias, de verdad, por haber venido. Gracias a ti, Estela. Por lo que aportaron. Nosotros enseguida volvemos. Gracias. 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 Gracias.